En información estatal, los presuntos responsables recibirán todo el peso de la ley por el ataque a una familia residente en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochiméhuacán. Así lo aseveró al menos el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Es un hecho muy lamentable que habla de la inseguridad que luego tenemos que resolver y primero tenemos que enfrentar y resolver. Entonces el gobierno del Estado se va a meter a que esto camine, a que esto camine, a que veamos a todos los integrantes de esta banda de robacoches y de asesinos. No, no puede ser que los poblanos estén sometidos a este tipo de presiones de delincuentes.